Arrancando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de The Una. De hecho, nos juntamos nuevamente a el quinteto estrella, el quinteto que mejor analiza el fútbol en el país. Y además ahora, además de manera internacional, porque ustedes se preguntarán, amigos, ¿dónde estoy yo? Les cuento que estoy en Atlanta. Es más, este estadio que ven acá al fondo es el estadio que va a albergar el partido inaugural de la Copa América entre Argentina y la debutante de Canadá. Pero vamos a hablar también de Perú, así que de una voy a saludar a los compañeros Julio, tenemos la mitad nomás. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué solamente la mitad? Yo no me veo. Ahí estamos mejor. Te diría que estoy en la mitad del mundo, pero no. Estoy en la mitad del mundo. Está muy cerca la cámara, creo. Bueno, Perú, debuta. Novedades en el once. Cuevas se terminó metiendo en la lista de convocados. Opiniones, Oscar, contigo primero. ¿Qué tal Dani, Paolo, Ali, Julito? Es como si estuviera conversando con él al costado para que la gente no diga ¿Cómo va a ser posible que esté en un programa mientras maneja? Yo estoy mirándose ya y es como que estoy hablando. Así que ahorita aparte me cuadro, no hay problema. Sí, era previsible que Cuevas esté en la lista. A mí lo que me ha generado un poco de ruido es lo siguiente. Escuché a un par de colegas decir que Cristian Cueva, les habían contado que Cristian Cueva estaba en un momento espectacular. Que la venía rompiendo los entrenamientos. Eso escuché a un par de colegas. Por la información que ellos reciben, no porque hayan visto a Cristian, sino porque reciben una información. Y esa información a mí me pareció un tonto dudosa. No porque Cristian no esté en un buen momento, simplemente porque me parece demasiado oportuna esa percepción. Y seguidamente Fossati, el día de ayer, declara que Cueva no está en su mejor momento. Pero que pese a ello, igual puede ser importante. Entonces, estas cositas me hacen un poco de ruido. Y espero que estas cositas, que se están manejando mal desde dentro de la selección, sirvan de motivación para los chicos. Porque hoy por hoy no se espera mucho de la selección. Y cuando pasa eso, al deportista, al futbolista, le entra la rebeldía. Y las ganas de demostrar que sí se puede. Ojalá que esto suceda el viernes. Es verdad, ¿no? A veces llegar como pocos favoritos, que se hable poco de repente del momento futbolístico, le viene bien a la selección. Ali, ¿qué te deja a ti ya la lista final de convocados para la Copa América? Un poco lo que decía Oscar. Y creo que hay un mensaje ahí entre líneas. Entonces, ¿no hay más o no se está buscando más? ¿No se le está dando oportunidad también a las jóvenes promesas? Hola, Ani. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Es complicado más que todo para los jugadores acá, que están bien y están físicamente bien y que tienen una lesión, saber que ni siquiera los han tomado en cuenta y, entre comillas, cuando Cueva fue invitado, al final sabemos que no fue por invitación, sino sabíamos de que iban a esperar hasta el último momento para poder incluirlo en la lista. Pero, de hecho, deja mucho para los demás, ¿no? Que saber de cómo se va a manejar esto. Y ojalá que esté bien, ojalá que pueda ser, porque obviamente lo necesitamos y porque, de verdad, no hay más. O sea, no hay más porque lo está dando a entender el mismo entrenador. Y lo ha demostrado ahorita esperando a Cristian, estando mal y como está ahorita, ¿no? Que viene una lesión, supuestamente un ligamento cruzado roto, que sabemos que no se ha operado y cuánto tiempo tiene sin jugar, ¿no? Eso, ¿no, Paolo? ¿Y qué esperar entonces de la selección peruana? Porque creo que todos coincidimos en lo que acaba de decir Ali. No hay más. Entonces, ¿qué esperar de Perú en esta Copa América? Paolo se fue. No quiso responderme. Simplemente dijo, me quito. Te caíste mal, pero... Evadió la respuesta literal, ¿no? Se le enfriaba el menestrón, creo. ¿Estás seguro que él no escucha en inglés? Porque seguro está escuchando en inglés. Ahí está, ahí está. Paolo, te traté de defender, ¿no? No creo, no creo. ¿Cómo estás, Paolo? Nada, yo te decía un poco, ¿qué esperar de Perú en esta Copa América? Hola, Dani. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Contentos de poder juntarnos un poquito por este medio y poder comentar un poquito lo que es la selección. Bueno, a mí lo que me hace un poquito de bulla es el comentario de Fossati, que no sé si sea verdad, pero creo que sí, porque salió en medios importantes de que él no vea a los chicos, entre comillas, que puedan superar a los más grandes, ¿no? Y mientras eso no suceda, quiere decir que va a seguir utilizando a los grandes. Yo asumo de que el partido con Chile, entonces, va a tener que jugar Carrillo, va a tener que jugar Paolo, va a tener que jugar de interior Peña, que ya tiene un tiempo en la selección. Bueno, me imagino por el mensaje que ha dado Fossati, ¿no? Porque después, con el tema de lo que dicen, sí hay compañeros acá en la cual han podido hacer un gran campeonato como para poder estar en esa convocatoria y no verse ahí y ver a un compañero que no tiene equipo y no juega hace cuatro o cinco meses a nivel competitivo. De todas maneras, es que da rabia, les da rabia, ¿no? He conversado con algunos compañeros en la cual han podido, de repente, intentar una posibilidad y el no estar ahí sí les duele porque creo que el mayor logro del futbolista es llegar a jugar por su selección peruana. Pero como siempre decimos ahí en el programa, comentamos, debatimos, pero lo que siempre queremos es que a nuestra selección le vaya bien. Y si Cueva le toca entrar diez minutos y hacernos ganar, bienvenido sea por la selección. Ahí está. Julio, ¿de quién es la culpa de que no hayan nuevos nombres en la selección peruana? En realidad, del sistema, ¿no? Y tiene mucho que ver con los técnicos que van pasando también porque hoy muchos todavía se siguen rindiendo a Gareca, pero Gareca tampoco encontró mucho material de cara al futuro. El gran problema de los técnicos, y le pasaba también a Gareca, con relación a lo que decía Paolo de las declaraciones de Fossati, ¿por qué tienen que declarar hacia afuera? ¿Por qué tienen que declarar a un medio argentino? Para mí es porque están buscando el rebote, el protagonismo y demás en un medio futbolero como el argentino, sin lugar a dudas. Porque hubiera dicho acá, en vez de estar Fossati diciendo que hago notas y agarro el micro y juego al reportero para caerle bien a los periodistas, ha debido decir lo mismo desde el comienzo. En todo caso, si los mayores son mejores, ¿para qué hizo viajar a Matías Zucar? Lo hubiera dejado que termine sus vacaciones normal. O lo hubiera convocado a Cuevas sin necesidad de ponerlo como invitado, sino simplemente lo hubiera convocado y hubiera dicho, señores, esto es lo que hay. Porque a mí también ya me deja dudas que si existe o no la lista de 55 jugadores. Yo creo que nunca llegó a completar los 55. Y acá en el tema de Cueva, podemos decir una y otra cosa y todo va a depender de cómo le vaya la selección al final. Si le va bien y Cueva tiene participación, Fossati inflará el pecho, besará la cruz, mirará al cielo y dirá que, bueno, que él siempre lo supo, que vio la luz y que siguió el mandato divino y lo llevó a Cuevas. Y si le va mal, la gente va a pedir la cabeza, sin lugar a dudas, porque poner a Cuevas saltarán muchos jugadores. Ya hemos escuchado a Juan Manuel Vargas, al Chorri Palacio, a otros exseleccionados, cuestionar un poco también la convocatoria y la no presencia de Tapia también. Entonces vamos a ver, y todo se va a medir el día viernes ante un Chile que va a ser por demás complicado. Y hoy ni siquiera se tiene claro cuál va a ser el once de Perú, porque yo creo que debe tener siete seguros, pero no creo que complete más de siete jugadores fijos. Sí, claro. Oscar, en el caso de Cuevas, y creo que tú lo mencionabas bien, algunos dicen que está bien, el Fosati dice que no está bien. Entonces, ¿por qué tener a un jugador que no está al 100% en la selección? Eso es lo que a mí me hace ruido. Ahora, entiendo que para Fosati físicamente está bien, pero que futbolísticamente no está bien comparado con el propio Christian Cuevas. Estoy tratando de interpretar de manera pospro Fosati, para que no se sienta que hay que criticarlo y pegarle por las puras. Entonces entiendo que por ahí pasa el tema, que Fosati dice, no, Cuevas está bien. Solo que si comparamos a el Cueva de hoy con el Cueva de hace un par de años en selección, o tres años atrás, sí, la diferencia es notoria. Sin embargo, este Cueva de hoy igual le alcanza para que forme parte de esta selección. Mira, yo soy de los que pienso, Dani, creo que todos comulgamos que en la selección tienen que ser los mejores. Eso siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. La selección no es un club para tratar de potenciar, ni mucho menos. Selección es justamente eso, seleccionar, elegir al que está mejor para formar el grupo. Sin embargo, acá hago la excepción. Yo entiendo, ustedes también, y por las declaraciones de Fosati, también entiendo que el propio técnico de la selección prioriza la eliminatoria a la Copa América. Entonces, si priorizas la eliminatoria a la Copa América y la Copa América la ves como un medio para un fin, no hubiera sido mejor, considerando esto, que la Copa América sirva para potenciar jugadores que te puedan servir en la eliminatoria, ya que tu objetivo no va a ser ganarla, va a ser simplemente que tu selección sea mejor. Entonces, hay algunos jugadores que ya son consagrados, que ya no vas a poder potenciar, que sabes lo que te dan, y sabes cómo puedes usarlos, y saben lo que van a rendir. Entonces, ¿por qué no utilizaste a otros jugadores para poder hacer que mejoren? Yo sé que este trabajo no es de la selección, es de los clubes. Los clubes son los encargados de potenciar jugadores. Lo sé perfectamente, pero dado la coyuntura, y como planteaba Julio, el sistema actual, que es esto perjudicial, o que en todo caso no trabaja como debería serlo, ¿por qué no utilizar este medio, Copa América, para ese fin eliminatoria? Y creo que no se está haciendo. Y esa frase de que, de Fossati, acá tienen que estar los mejores, y que recién los jóvenes son mejores que los mayores, van a poder estar. La entendería si fuese la eliminatoria. Pero como es la Copa América, y es un medio, pero en fin, no comulgo mucho. Es verdad. Hablando de que ya llegó a su destino, ¿no es cierto, Alí? ¿Hay jugadores que ya llegaron también a su techo en selección, de la mano de lo que dice Oscar? O sea, sí, pero no hay más. No vamos a mentirnos. O sea, ahorita no hay más por lo que estamos viendo. De repente, poniendo los nuevos chicos, o poniendo otra sangre, que en el momento sirvió la Copa América para eso, porque las últimas Copas Américas sirvieron para lo que necesitábamos, para volver a tener otro aire, o algunos jugadores se puedan meter en las eliminatorias, que es lo que queremos todos. Yo creería que ahorita es lo único que hay, porque no hay más. No nos hemos probado. Y si no pone a Cueva en el primer partido mínimo a jugar, es porque no sé para qué lo habrá llamado. Porque obviamente tiene que jugar. O sea, si ya lo pusiste ahí, no pone para ver si es una variante. Lo pone porque tiene que jugar, porque supuestamente estamos esperando al Cueva de las últimas eliminatorias. Esperemos que sea así. Me encantaría que le vaya muy bien al revés, para que nadie confunda que nosotros estamos mal con Crisio ni nada. Al revés, es un gran jugador. Lo que estamos equivocados es la forma de cómo Fossati ha hecho todo, para que al final ha tenido que decir, lo quiero a Cueva y voy a esperarlo hasta el final. Si no se recupera, tengo convocado ahorita a estos jugadores y ellos entrarían por Cristian porque no se recuperó. Ojalá también que no quiera echar mano a Fossati a Cueva cuando ya... Sálvame. Cuando ya la cosa esté fea y necesite que ahí le aparezca para darnos un triunfo. Porque, ojo, no tener un buen resultado contra Chile nos hace ir al todo o nada contra Canadá, que seguramente pierda ante Argentina. Entonces, de repente termina siendo titular Cueva y se pueden dar situaciones en las que, lejos de querer ayudarlo, puede terminar perjudicando Fossati al jugador. Lo cierto es que llegamos con muchas dudas. Yo te hablaba más o menos del once. Yo no sé qué tan seguro esté Calens atrás, por ejemplo. Yo creo que a Abraham le puede ganar la pulseada. Está la duda de los interiores. Bueno, Quispe puede estar, pero el otro se habla de Carrillo, se habla de Peña, se habla de Grimaldo. Yo imagino que a Víncula le gana la pulseada a Polo. López está fijo por izquierda. Y adelante yo veo muchas dudas. Porque hablan de Flores o Reina y yo no descarto hasta ahora que pueda jugar Paolo con la padula en ataque. Conociendo a... ¿Qué piensas, Paolo? O creyendo entender o conocer a Fossati, yo creo que va a dar un golpe ahí de... de batería, por decirlo de alguna manera. Pero ustedes creen eso realmente o que va a buscar popularidad o resultado? O sea, funcionamiento. Pero no popularidad hacia la gente. Digo yo con lo de Guerrero. Puedes quedar bien con el grupo, con los jugadores. Y el primer cambio que no te extraña es que sea Fueba. O sea... Él va a buscar... Fossati sabe que tiene que ganar. Al margen de que se hable, ¿no? Al que a veces le gusta un poco la cámara y le gusta ganarse a la gente. Él sabe que su trabajo tiene que ganar. Porque donde no consiga una buena Copa América, yo no sé qué tan seguro esté para continuar en las eliminatorias. Lo que pasa es que ahí depende mucho de lo que decía Oscar. ¿Cuál es la prioridad? ¿La Copa América o la eliminatoria? Porque al final de cuentas, para la federación, puede tener claro que la eliminatoria sea un... un afianzar al grupo de cara a las eliminatorias. Yo creo que la Copa América... Perdóname, Dani, nada más que yo termine con eso. Yo creo que la Copa América están creyendo que nos va a pasar como pasó a las últimas Copas de América, ¿no? Que siempre, entre comidas, llegábamos mal, menos la que quedamos subcampeón. Que llegábamos mal y al final llegábamos en un tercer puesto, digno y jugando bien y todo. Y eso ya no va a pasar. Ahorita el fútbol, primero que ha cambiado mucho y Perú no está llegando en ningún momento y ni siquiera los jugadores en su mejor momento, para colmo. O sea, habrá uno que está llegando que era Polo, que al final tampoco va a estar ya ni titular. Y lo que tenemos ahora es que Flores es como el segundo delantero que está haciendo los goles o está creando más oportunidades que todos los que han estado ahí. Pero si dice Julio Ahorita que también puede poner a Guerrero y a la Padula, yo creo que va a ser bien complicado esa Copa América. Y que tiene que, en verdad, buscar la Copa América para tener una base para lo bien difícil o lo difícil que va a ser las eliminatorias. Además, hay un tema acá. No solo Perú llega con dudas. Sino que muchas elecciones llegan muy bien. Llegan muy por encima de Perú. Y muchas ya haciendo el cambio. Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador. ¿No? Por algo está que somos el país que tiene el premio de edad más alto. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y hablaba con un colega argentino ayer y me decía, le preguntaba cómo veía Perú y me decía, un equipo débil, una selección totalmente debilitada. ¿Comparten eso? ¿Tú qué piensas, Oscar? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo no va a ser una selección débil si jugando contra República Dominicana y contra Nicaragua se vieron falencias? O sea, cuando tú juegas contra equipos de un nivel tan bajo, por más engañoso que sea, te tienes que ver como si fueras una potencia. Y Perú no se vio así. Perú no se vio bien contra República Dominicana. Perú no se vio bien contra Nicaragua. Perú no se vio bien contra El Salvador. Y Perú se vio ligeramente bien defensivamente contra Paraguay. Pero con los otros equipos que son más débiles no se vio bien. Entonces sí genera dudas. Mira, yo la verdad que hasta antes los partidos amistosos sostenía, sin mencionarlo, que sí, que Carrillo, que Paolo, de todas maneras tendrían que estar en la selección por la jerarquía, por el nivel. Sin embargo, ahora solamente diría por la jerarquía. Solamente diría por la jerarquía y por la experiencia. Esperando que justamente en la competición saque lo mejor de ellos. Porque si me dejo llevar solamente por los partidos amistosos, ahí sí diría si hay mejores que ellos. Si solo me dejo de llevar por los partidos amistosos, ojo, los amistosos nada más, sí diría si hay mejores que ellos. Porque Carrillo ha jugado de interior. Bueno, Archimbo hoy de interior es mejor que Carrillo. Por citar un ejemplo. Catriel hoy es mejor interior que Estocarrillo. Por citar un ejemplo. Cedrón. Cedrón también. Y hoy, pese a que le está yendo mal, ojo, en el torneo, pese a que le está yendo mal en el torneo, hoy sí diría, ojo, por los amistosos nada más, hoy sí diría, Zuccar, es mejor que Paolo. Porque por lo menos, corre, pelea, genera faltas y marca. Eso, ojo, no digo que lo voy a convocar antes. Solamente, si me dejo llevar por los amistosos. Pero obviamente, no es esto. Porque Fossate dice, hay mejores que los jóvenes. ¿Son mejores hoy? ¿O tienen una trayectoria que te permite esto discernir? Que te permite elegirlo. Porque, por eso digo, una cosa es la jerarquía, la experiencia, y otra cosa es el nivel actual. Por experiencia, jerarquía, por supuesto. Pero nivel, lo que yo vi en amistosos, no vi un buen nivel de Paolo y no vi un buen nivel de Carrillo. Repito, obviamente la competición puede hacer que se saque lo mejor de ellos y ojalá así sea. Pero la verdad que no, por lo visto, hasta ahora no, ¿no? ¿Le faltó personalidad a Fossate, creen ustedes, para armar la lista? Y digo eso haciendo la comparación con Gareca, que por ejemplo lo ha dejado a Medel fuera, lo ha dejado a Vidal fuera, y es algo que él hizo acá, justamente en este país, en Estados Unidos, en el 2016, que sacó nombres que venían con esta jerarquía, con todo lo que tú has marcado, hizo un cambio en la selección y al final mira en qué terminó. ¿Sabe lo que pasa, Dani? Rapidito digo, yo creo que Fossate nos dice cuál es el objetivo primario, pero él tiene otro objetivo, o secundario, terciario, o en fin, escondido. ¿Cuál es? No lo sé, pero a veces lo que dice, aparentemente, ojo, puede ser contradictorio con lo que hace, porque reitero, su principal objetivo, manifestó, es la eliminatoria, no parece estar construyendo eso en esta Copa América. O de repente está queriendo ponerle punto final a un ciclo y arrancar después, para septiembre, de repente, es una manera, según él, digna, de decirle gracias hasta pronto a Carrillo, a Paolo, y a otros jugadores más. Oye, ¿sabes qué? Juega el torneo y ya el propio nivel de los jugadores va a hablar y no va a cuestionar tanto la decisión que luego tome. ¿Me dejo entender? Claro, pero sí, entendiendo perfectamente. Eso es el tema, que si es eso, se está jugando el tiempo que tiene de trabajo. Pero si hay que perder tiempo con los primeros partidos. Por eso, sería perder aún más tiempo, ¿no es cierto? Es más, yo diría, ¿has visto las declaraciones de Vidal? Las declaraciones de Vidal es de picón, ¿no es cierto? Es de jugador picón y un jugador picón, ¿qué hace? Ah, no me convocaste. Ah, vas a ver cómo trabajo ahora, cómo me pongo, porque quiero estar. Entonces, yo creería que sería ideal que Paolo y Carrillo se pongan mejor físicamente para que puedan competirle a los jóvenes y eso hace que los jóvenes también puedan mejorar su nivel. Hoy por hoy, decir incluso que Carrillo y Paolo están en un nivel mejor que los jóvenes después de haber jugado de la forma que jugaron, es decir que los jóvenes están a talas. Es avalar a Reynoso. Claro. Y a Reynoso se le cuestionó cuando declaró eso en conferencia. Fue inoportuno, fue en el momento, no fue el momento ni el lugar, pero es la realidad al final. Sí, claro. Y hasta los amistosos que dices, Oscar, si ves por el quien ha jugado mejor, hasta Grimaldo lo hizo mejor de interior que Carrillo. Claro. Hasta Grimaldo que jugó, que para mí no debería jugar ahí, Carrillo tampoco, o sea, es lo que yo pienso que es diferente. Yo también, yo también. No lo hizo mejor que Carrillo, o sea, se le dio mucho más gana, mucho más, encarar mucho más, y todo eso. Y obviamente, lo otro que creo que todo el mundo le va a cuestionar al profe Posati es el esquema, ¿no? Que va a morir en un esquema donde creo que la selección ahorita no veo que esté preparado para ese esquema, dejando fuera mucho a los jugadores y no inventándoles pero poniéndolos en puestos donde no juegan esos clubes. Y es lo que preocupa un poco, ¿no? Porque partidos tuvo como para probar siquiera un plan B, ¿no? Porque creo que tenemos jugadores más para otros sistemas que para este. Acaban de mencionar ustedes a Grimaldo, ¿no? Yo creo que se podría explotar a Grimaldo en otro sistema. Se podría explotar a Quispe en otro sistema como 10 de verdad, ¿no? Como jugador libre. Entonces se podría explotar a muchos jugadores pero lamentablemente Fosati va a morir y no hay mucho para cuestionar porque la federación al contratarlo sabía que iba a morir en ese sistema, ¿no? Su esquema táctico no lo va a cambiar Fosati, por nadie. De todas maneras. Y teniendo jugadores para poder jugar con otro esquema. Claro, es lo que yo te digo. O sea, tranquilamente podría jugar con otro sistema y buscar un mejor rendimiento, ¿no? Lo que sí es real, como decía Alia, las últimas Copas América llegábamos por ahí medio de repente no todos en buen nivel, se hacía buena Copa, pero en esas últimas Copas América sabía que jugaba Perú. Tenía una idea de juego, cosa que hoy en día no la tiene el Perú y no lo ha demostrado en estos partidos amistosos. Claro, y no solo eso, no hay ni siquiera rendimientos individuales que tú digas están por encima de. O sea, el colectivo ni la individualidad están trabajando hoy en la selección peruana y es algo que nos va a costar. Y después quería sumar algo a lo que decía Julio, ¿no? El tiempo de que quiera darle una despedida digna a algunos futbolistas, no lo sé, no lo sé porque realmente yo creo que teniendo en cuenta que vamos a enfrentar a Ecuador y Colombia en septiembre, son dos selecciones que vienen muy pero muy fuertes. O sea, Ecuador es una selección que con este chico Páez y con Caicedo es espectacular, olvídate, y preciado ni qué decirte. Y Colombia, olvídate, ojo que Colombia va a dar que hablar en la Copa América. Es que todos crecieron, todas las selecciones evolucionaron, porque inclusive yo te diré que de acá a septiembre podemos ver otro Paraguay también, porque Paraguay tiene jugadores jóvenes con mucho futuro y en un nivel internacional importante, jugadores en ligas importantes de Europa, nosotros no, entonces nosotros estamos por encima de Bolivia y porque gracias a Dios existe Bolivia en el fútbol para nosotros, porque Chile va a seguir mejorando con Areca y nosotros vamos a estar estancados ahí, ¿no? Sí, claro, que no le queda hablar a la prensa peruana. ¿Sabes lo que me preocupa más a mí? Sinceramente, es que nosotros no generamos opciones de gol, o no generamos muchos goles. Si hablamos de nuestros delanteros, ¿cuántos goles tienen los delanteros ahorita en estos momentos en sus equipos? O sea, no están pasando, y eso es normal en todo lo entero, pero me refiero a Paolo porque ha estado lesionado y bueno, en Perú como que no se ha podido mucho. De ahí la Paola por ahí, que sí que no, ya renovó con su club, pero después Flores no es delantero, ¿qué más nos queda? No, nadie. Y espérate, que se vienen ahora las críticas contra la Padula, ya se acabó el amor a la Padula, ya hay un zone, ya hay un zone que lo paque, y ahora, porque la Padula no viene jugando bien hace rato, y ahora va a empezar, cuando no haga un gol en el primer partido y el segundo van a empezar los cuestionamientos y van a querer buscar otro, porque es así. Sí, igual el zone tampoco no ha hecho nada, o sea, nada que deslumbre a nadie que sepa de fútbol, O sea, estamos hablando al hincha y a la gente que obviamente le encanta eso, ver algo nuevo, pero después todavía no hemos visto nada de zone que nos deslumbra a todos, que no pueda tener ni advíncula ni polo, y lo otro también que ahora algunos dicen que ya no le quieren dar la pelota o ven cómo le dan la pelota mal a zone. Así empezó con la Padula también, ¿se acuerdan? No le quieren pasar la pelota. Siempre que hay un juego hay esa especulación, que los cantivos no le quieren dar la pelota. ¿Y así era o no era en la selección, chicos? No, con Benavente, con Benavente hicieron reels de estos videos de cómo no le pasaban la pelota, o sea, Benavente era Maradona y todos los demás eran unos envidiosos, y ahora lo mismo hicieron con Carrillo, como si un jugador dentro de la cancha va a querer perder un partido, va a querer perjudicarse, o sea, no va por ahí, y es así, o sea, nadie dice que Oliver Zona es mal jugador, pero tampoco podemos decir que es una estrella, porque hasta ahora en la selección no lo ha demostrado, de repente por falta de tiempo, falta de minutos, en fin, simplemente, a ver, el mejor de la selección de lo que yo he visto por Rafas, a ver, esto te diría Calen su partido, Tapia otro, por ahí Grimaldo también otro, y después, nada más, nada de contar, nada de contar, nada más, chispazos de algunos, Zambrano le dio seguridad también a Traza, sí, sí, ese partido con Paraguay, por eso, esto no es que, claro, han sido chispazos, y no, o sea, no algo más constante, ¿no es cierto?, que te des luces de algo, pero lo bueno de todo esto, de repente, estas críticas que realizamos, que obviamente las hacemos con la intención de ver algo mejor, y seguramente pasas trabajando para eso con los chicos, lo bueno de esto es que es fútbol, y hemos visto cómo esto, Eslovenia le puede hacer un buen partido, o cómo Albania le puede hacer un buen partido a Croacia, que ha sido subcampeón del mundo, que ha jugado a final de Eurocopa, y cómo, a partir de construir una buena defensa, cómo también esto Checa se para bien y esto defensivamente, cómo Serbia hace lo propio, entonces, hay equipos en la Eurocopa que en teoría venían de menor nivel que sus rivales, y le hicieron partido, o sea, tú en la Eurocopa el único partido que viste que un equipo superó a otro, lo pasó por encima, fue Alemania con Escocia, después los partidos han estado ahí, han estado bonitos, entretenidos, parejitos, hoy Alemania y Hungría, Hungría también tuvo sus chances, entonces eso te da luces de que un equipo que no tiene gran jerarquía, buen nivel individual, colectivamente, defendiendo bien, defendiendo los once, a partir de la contra puedes hacer daño, y Chile, que hoy por hoy ha mejorado, sí tiene un déficit que lo acompaña hace bastante, incluso desde la Copa América 2019, es que trata de fortalecer su ataque descuidando el aspecto defensivo, Chile no es un equipo que sea sólido en defensa, y eso es favorable para nosotros. Así es, bueno chicos, vamos terminando este programa, diferente, distinto, pero siempre riquísimo en contenido, yo me quiero despedir, enseñándoles una imagen panorámica, un poco de lo que es Atlanta, lindo, buen cherry, y Julio va a comer riquísimo, ¿no es cierto? Julio, ¿dónde vas a comer? Va a comer, no, ya comió, ya, va a comer, acá son las tres, ya, no, ¿sabes qué? Cabaña 28, ocho, no, de verdad, mira, el chef, Eduardo, más figurético que Oscar, impresionante, impresionante, pero, ¿sabes qué? pero, muy bien, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Escúchame esto, no, bueno, decirle a la gente que Dani está en el centro cívico, aquí en el centro de Lima, y por eso toda esa vista panorámica espectacular, ¿no? Así es, así es, bueno compañeros, nada, espero que nos reencontremos pronto, creo que después de Perú, de hablar un poquito y ojalá tengamos más luces a que es colega esta selección y sobre todo, como dijo Pablo al inicio del programa, le vaya bien, así que, nada, les mando un fuerte abrazo y seguimos conectados. Arriba Perú, apoyar Tomás a Perú. Aprovecho Julio, aprovecho Julio. Voy por los picarones. Dios mío. Uf, no sabes. Pero deja propina, pero deja propina. Chau chicos.